¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Alberto Márquez y estoy en el Departamento de Ingeniería aquí de Syscom. En esta parte vamos a ver lo que son los repetidores de señal celular de la marca Epcom exclusivamente. Ahora sí que son de los mejores repetidores que hemos tenido, repetidores de señal celular. Incluso pues como pueden ver ahí el subtítulo, más de una, bueno cerca ya de una década mejorando la señal de la telefonía móvil. Es lo que tenemos trabajando con estos productos bajo la marca Epcom. Bueno, nuevamente muchas gracias por su tiempo y su atención. Vamos a dar inicio con esta presentación de repetidores de señal celular marca Epcom. Buenos días y bienvenidos todos. Ok, ahora sí que un poquito de historia aquí en esta parte de los repetidores de señal celular de la marca Epcom que desde el año 2007 Syscom empezó a comercializar estos productos. Y desde entonces tanto la parte de ingeniería como ejecutivos de ventas han ido conociendo de la solución que brindan estos productos. Cabe mencionar que uno o dos años antes ya se empezaban a manejar otros productos, ¿verdad? Bajo este esquema de amplificar la señal celular. Pero ahora sí que los productos de la marca Epcom son los que han ido evolucionando y pues ha sido el agrado de muchos de nuestros clientes. Es por eso que los estamos aquí, pues dándole así como un tipo de reconocimiento, ¿verdad? De estos 10 años que están cumpliendo aquí con nosotros. Aquí, pues avanzando con lo que viene siendo la historia. Con estos repetidores empezaron con las bandas de frecuencia en 800 MHz, 850 MHz y en 1900 MHz. Actualmente, lo que se maneja ahorita son las bandas de 850 MHz y 1700 MHz. ¿Por qué? Porque la banda de 800 MHz pasó a ser este parte principalmente para comunicaciones de gobierno. Era donde estaba antes Nextel Aiden, el primer Nextel que hubo. Y pues ahorita la actual que se agregó de las bandas de frecuencia es la de 1700 MHz, 2700 MHz y es por eso que se menciona aquí en esta parte. Así igual, se empezó repitiendo las tecnologías de Aiden, repito, que era la que manejaba Nextel Aiden. La tecnología 2G y 3G, que era principalmente todas las telefonías manejaban esa, y la siguen manejando, ¿verdad? La 2G y la 3G, que es donde encontramos la voz y los datos. Y pues, como lo dice ahí al final del pequeño resumen aquí de la historia, ya ahorita actualmente estamos trabajando las tecnologías 2G, 3G y 4G LTE. Ahora sí, la que se ha dejado de usar, pues ha sido la de Aiden, que en este caso, pues la que lo utilizaba era Nextel Aiden. Ahorita, este, aquí menciono, aprovecho y menciono lo que vienen siendo las tecnologías. Las tecnologías son ahora sí que el parteaguas donde se envía la información de la telefonía celular. Y esas tecnologías, o dichas tecnologías, se pueden mandar en cualquiera de las bandas que estamos viendo aquí principalmente arriba, en la, en donde dice 850, 1900 y la de 1700, 2100. Aquí como ejemplo, la tecnología 2G, tanto te la pueden mandar como en 1900, te la pueden mandar en 850. Es el caso de la parte del 3G. El 3G igual te la pueden mandar en cualquiera de las tres bandas de frecuencia. Y el 4G, lo, lo, lo que he estado viendo, que principalmente lo mandan en la, en la banda alta, la de 1700, 2100. Más sin embargo, hay compañías, como el caso de Movistar, manda su 4G en 1900. ¿Sí? Entonces, la tecnología, este, puede ir en cualquiera de estos tres caminos. 850, 1900, o la de 1700, 2100 MHz. Los repetidores con los que contamos de la marca EPCOM son para interiores, ¿verdad? Como lo que son casas, oficinas, edificios, fábricas o incluso naves industriales. Entonces, tenemos equipos pequeños y equipos medianos para cubrir ya dimensiones más grandes como una residencia o una nave industrial. También contamos con otra clasificación u otro tipo de repetidores que son los que utilizamos para enviar la señal en exterior. O sea, la repetimos en el mismo exterior. Estos equipos ya son un poquito más complejos en cuestión de ganancias y de potencias. Así como, como su instalación, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que tenemos dos tipos o clasificaciones de repetidores. ¿Sí? Hay equipos que se consideran todavía de mediana potencia, que son para cubrir áreas de hasta 500 metros lineales. ¿Sí? Cuando una comunidad, este, está al pie del cerro, pero no le llega la señal, podemos utilizar un equipo pequeño, ¿verdad? Este, ya sí, la comunidad está retirada hasta 3, 4, 5 kilómetros del punto más cercano de potencia, de la señal celular, perdón. Entonces, sí, ocupamos, este, ya un equipo más grande, ¿no? De ganancia, incluso, pues, físicamente. ¿Cómo funcionan los repetidores de señal celular? Pues, muy básico y muy sencillo. Aquí, en este pequeño esquema, podemos observar que el repetidor, por sí solo, pues, no, no nos sirve de gran cosa, ¿verdad? Para ello, necesitamos componentes o elementos pasivos, como lo son las antenas y los cables coaxiales. ¿Sí? Este, el repetidor va a requerir, este, obviamente, pues, su fuente de alimentación, una antena de servicio, una antena donadora, y cable coaxial, para transferir la señal. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento? La antena donadora va a estar dirigida hacia la torre celular, hacia la torre donde proviene, este, la señal de nuestro carrier, el carrier que nos interesa amplificar, ya sea Movistar, Telcel o AT&T. Es importante dirigirla hacia ese punto. La antena donadora capta la señal por medio del cable coaxial, se la hace llegar al repetidor. El repetidor, el repetidor, hace dos funciones a la vez, que es repetir y amplificar esa señal. Esa señal amplificada, este, la vuelve a ingresar a un cable coaxial, que ese cable coaxial va a ser el medio para llegar dicha señal a la antena de servicio. Ya la antena de servicio es la que va a repartir la señal amplificada hacia los dispositivos que estén en el interior del inmueble. Eso es en un sentido que se le conoce como Dowling. Principalmente los repetidores se enfocan en mejorar esa señal, lo que viene siendo el Dowling. Ahora, en el otro caso, cuando los celulares transmiten, que es su opción de AppLink o su señal de AppLink, ahora la antena de servicio capta esa señal. Por medio del cable coaxial nuevamente la hace llegar al repetidor. Igual el repetidor hace su función de repetir y amplificar esa señal, que la hace llegar a la antena donadora por medio de un cable coaxial. Y ahora sí, la antena donadora se la regresa a la torre de celular o la radio base, para formar ahora sí la comunicación duplex, que se le conoce. Así es como funciona la mayoría o principalmente los repetidores de señal celular. Sí, entonces, esta es una breve explicación. Vamos a ver ahora, perdón, vamos a ver ahora el funcionamiento del repetidor para exterior. Recuerden que manejamos dos tipos, los que utilizamos para interiores, o sea, para amplificar la señal de afuera hacia adentro de un inmueble. Y el repetidor o los repetidores que utilizamos para repetir la señal existente en un punto y repetirla con mayor fuerza hacia un punto más distante. Ok, aquí como vemos el esquema del repetidor del tipo exterior, obviamente, pues hay una radio base, que es la que siempre está mandando la señal hacia los celulares. Llega a un punto donde esa señal de la radio base, pues no, pues llega a un límite, ¿verdad? Que ya no, ya no puede llegar más lejos. Entonces, es ahí donde ponemos el repetidor. El repetidor para exterior o del tipo exterior va a requerir también de dos antenas, como lo vimos en el diagrama anterior. Una antena donadora, que es la que se dirige hacia la torre de celular, y una antena de servicio, que es la que se dirige hacia el área que queremos comunicar o queremos mandarle señal. Entonces, la antena donadora capta la señal de la radio base, igual la hace llegar al repetidor, el repetidor la envía hacia la antena de servicio, o recuerden que usamos cables coaxiales. Y ya la antena de servicio es la que va a enviar la señal hacia el área que queremos cubrir. Es como trabaja, ya los celulares que estén en toda esa zona, igual mandan su señal de app link, como había mencionado anteriormente, hacia la antena de servicio. La antena de servicio igual le hace llegar la señal al repetidor, el repetidor a la donadora, y la donadora es la que ya se lo envía a la radio base. Y así es como se logra la comunicación en áreas extendidas, ¿verdad? En áreas largas. Cabe mencionar que tenemos repetidores, uno de mediana potencia, que puede mandar la señal hasta 500 metros lineales. Ha habido casos donde da más cobertura, un kilómetro, kilómetro y medio, incluso hasta ha dado un poquito más, ¿verdad? Los grandes, ya hay repetidores grandes que dan cobertura hasta 5 kilómetros. Ha habido casos de éxito donde hasta 10 kilómetros de cobertura han dado los repetidores grandes. ¿Sí? Nada más aquí es muy importante, cuando vayan a implementar un sistema del tipo exterior, es muy importante hacer un estudio previo. En el estudio previo es importante saber qué intensidad de señal tenemos en el sitio donde queremos poner el repetidor. La frecuencia que nos llega, ahorita vimos que hay tres frecuencias que se están usando actualmente en México, la de 850, 1900 y la de 1700, 2100. Las que principalmente llegan a zonas rurales son las de 850 y 1900. Entonces, ahí hay que ver cuál de esas dos frecuencias nos está llegando al sitio para poder seleccionar el repetidor y las antenas correctas, ¿verdad? Entonces, repito, intensidad de señal, la frecuencia que nos llega al sitio y un tercer punto también muy importante es saber dónde está ubicada la torre a la que nos vamos a conectar. Esto nos va a servir para saber cómo nos van a quedar las antenas. Aquí es muy importante, si se fijan, en el diagrama se alcanza a observar una torre, ¿sí? Entonces, aquí las antenas es importante que queden en sentidos opuestos. Un ejemplo, digamos que la torre de celular estuviera hacia el este, la donadora se dirige obviamente hacia el este, hacia donde está la torre de celular, y por lo tanto, este, la de servicio va a quedar hacia el oeste, para quedar en un ángulo de 180 grados. Es por eso que nos, es importante saber dónde está ubicada la torre celular, para ver si vamos a cumplir con esa orientación. Aquí tenemos una salvedad, ¿verdad? Podemos formar un ángulo entre las antenas, repito, entre la antena donadora y la antena de servicio, un ángulo de 90 grados como mínimo. Lo recomendable es 180 grados. Ok, muy bien. Me preguntan aquí una de las, bueno, aquí ya me hacen llegar algunas preguntas, y preguntas muy buenas, muy interesantes. Entre una de ellas dice, que si cuántos usuarios pueden estar usando el repetidor. Esta parte es indefinida, ¿sí? En una parte es indefinida, porque realmente el equipo lo que hace, nuestros equipos EPCOM, lo que hacen es nada más repetir la señal de la radiobase. Entonces, si la radiobase tiene capacidad para 100 usuarios, igual el repetidor va a tener esa cantidad. Obviamente hay que tener en cuenta que esos 100 usuarios, pues también son los que están aquí alrededor de la radiobase, más los que se van a agregar, ¿verdad? Entonces, sí, la cantidad de usuarios normalmente es definida por la misma radiobase. Otra pregunta que me hacen, ¿hasta qué distancia se puede cablear el cable coaxial? En este caso, en este caso del tipo exterior que tenemos ahorita ahí en pantalla, se maneja cable Heliax de media, o es el que se recomienda, ¿verdad? El Heliax de media. Obviamente pueden poner un cable más grueso, como el AVA de 7 octavos, también de Heliax. Entonces, en este caso que usamos Heliax de media, yo recomiendo como máximo longitudes de 45, 50 metros como máximo. En el caso anterior, que usamos cable un poco más delgado, el tipo RG8, las longitudes máximas que recomiendo son de 25 metros, porque este tipo de cable, pues tiene más pérdida en comparación al Heliax de media. Obviamente, hay casos donde han puesto más longitud de cable si les funciona, ¿verdad? O sea, no digo que no funciona si ponen un cable más largo. Nada más si consideren, si consideren que entre más cable, hay más pérdida. Entonces, y entre más pérdida tengamos, este menor va a ser nuestro resultado de cobertura. ¿Sí? Vamos a ver ahorita aquí un ejemplo más del funcionamiento de los repetidores de señal. Observen aquí este pequeño diagrama, donde al repetidor le entran menos 50 dBms, más su ganancia. Pongo el ejemplo de un amplificador que tiene ganancia de 70 dBs, tiene una salida de 20 dBms. ¿Sí? Entonces, aquí adelanto tantito otra diapositiva. Observen, el amplificador ahora tiene una entrada de señal de menos 80 dBms. Entonces, la constante de la ganancia del repetidor, pues sigue, ¿verdad? Es una constante. Más el resultado ya es diferente, menos 10 dBms. Entonces, sí hay que considerar eso. Esta señal de entrada puede ser porque la radiobase está muy retirada, o hay obstáculos entre la radiobase y la antena donadora del repetidor. O también puede ser porque la antena donadora no tiene suficiente ganancia, o porque lo que mencionaba ahorita, el cable tiene mucha pérdida. Entonces, al tener mucha pérdida del cable, la entrada de señal al repetidor es menor. El equipo, repito, tiene su constante, que es la ganancia de 70 dBs, más su resultado va a ser diferente. Entonces, aquí también se observan, 10 dBms equivale a 0.1 milliwatts, si hablamos en Watt, la gente que está acostumbrada a watts. ¿Sí? En cambio, si tenemos una entrada mejor, la constante de 70 dBs sigue, y vamos a tener una salida mejor de 20 dBms. Este es un ejemplo, por decir, del EPSI-G0819, que es uno de los amplificadores que más se vende de la marca EPCOM. Y aquí ya podemos observar que son 100 miliwatts, ¿sí? Que dirán, pues a lo mejor es muy poco. Nada más recuerden que esto es para cubrir en interiores, ¿sí? Los de exterior ya tienen un poco más de potencia. Pongo el ejemplo del 27, uno que tiene 27 dBms de potencia, que equivale a 500 miliwatts. Y ya el grande tiene 20 watts de potencia, que son 43 dBms. Bueno, entonces, esta parte de aquí, este diagrama, es importante saber cómo funcionan los repetidores. Y este, es importante tener en cuenta que a mayor señal de entrada al amplificador, mejor resultado de potencia y de señal vamos a tener para lo que viene siendo nuestra cobertura interior o para nuestra cobertura hacia un punto lejano, ¿verdad? Muy bien. Ok, otra pregunta aquí importante, dice, ¿este repetidor o bueno, los repetidores solo atienden los usuarios que yo deseo? Bueno, aquí el repetidor, así como luego dicen, va, no discrimina ni a ricos ni a pobres. Este, le va a dar señal a todos. No, no se puede seleccionar este, digamos, a qué usuarios sí, a qué usuarios no, ¿verdad? Este, ahora sí que va parejo. Tal igual como la radiobase, ¿verdad? La radiobase emite señal para todos. Es lo mismo con el repetidor. En el caso de los repetidores grandes, de estos de exterior, ha habido casos que, digamos, esta comunidad es la que adquiere el sistema. Este, lo instalan y a la vez beneficia a otras comunidades ahí cercanas. Entonces, ahí no se puede discriminar. Lo que se pudiera ayudar un poco ahí es buscar la manera de la antena de servicio, ubicarla u orientarla con mayores actitudes hacia el área. Pero, pues, no es una garantía, ¿verdad? Las antenas se abren 65 grados en promedio, a veces que hasta más. Entonces, comunidades aledañas se pueden ver beneficiadas. En el caso de los de interior, en el caso de interior, normalmente eso sí da señal nada más adentro del inmueble, ¿verdad? Ya es muy difícil que la señal traspase paredes y le llegue al vecino contiguo, ¿verdad? Pero sí, estos son más selectivos en cuestión de señal internamente. En los de exterior, repito, pues, ahí sí puede ser un poquito más beneficioso para otras comunidades. Ok, aquí en esta parte espero que haya quedado clara el funcionamiento del repetidor. Aquí, como lo dice el tema aquí arriba, es un amplificador lineal. A eso se refiere, ¿verdad? Que trabaja en función a la intensidad de señal de entrada. Ok, aquí viendo un poco la parte de los repetidores que tenemos, voy a empezar ahora sí que desde el más pequeño hasta el más grande. Y voy a empezar con el EP Mini 08. Probablemente este equipo ha pasado como desapercibido, pero ya tenemos rato con él en el mercado. Quien lo ha adquirido y, pues, obviamente lo ha puesto en funcionamiento, ha quedado muy, muy contento. Este, muy, este, ahora sí que muy, bueno, repito la palabra, muy contento con la parte de su funcionamiento. Este equipo viene en kit, viene en kit, así como se ve en la imagen. Viene el amplificador, es el amplificador que ya trae la antena, la del servicio, ya la trae integrada. Y tiene la antena donadora, tiene la antena donadora que ya trae el cable y el conector integrados. Entonces, este equipo, pues, ya está completo, ¿verdad? Ya tenemos lo necesario para amplificar. Obviamente cuenta con su fuente de alimentación. Y unos pegamentos para sujetar la antena, este, ya sea en la pared o en alguna parte del edificio que queremos, este, cubrir. Este equipo cuenta con una antena, se le conoce con antena activa. ¿Por qué activa? Porque le llega voltaje que le envía el mismo repetidor para alimentar un pequeño amplificador que tiene internamente la antena. Por eso se le conoce como antena activa. Y la ganancia, por eso se menciona 20 dBs en antena donadora y 50 dBs en amplificador. Entonces, este equipo es muy importante de quien lo llegue a adquirir, que así lo deben de trabajar, tal y cual. No hay que agregarle ni quitarle nada por la cuestión de que maneja una antena activa. Y este equipo nos puede servir para cubrir áreas de hasta 300 metros cuadrados. Obviamente estos son para interior, ¿verdad? Ahorita más adelante voy a dar la indicación donde son los repetidores que se utilizan para exterior. Entonces, tengan ahí en cuenta el EP-MINI 08. Este equipo es de banda sencilla. Banda sencilla quiere decir que nada más amplifica una banda de las tres que mencioné al inicio, ¿verdad? Entonces, sí, tener en cuenta esa parte. ¿Se recomienda para el 3G o 2G? Bueno, aquí más que nada se indica que te puede servir para el 3G o 2G. ¿Por qué lo menciono así de esta manera? Porque en 850, recuerden que te pueden mandar 3G o te pueden mandar 2G. El repetidor se enfoca en amplificar la banda de 850. Si le mandan 2G, él lo repite con gusto, ¿verdad? Como le digo y pudiéramos decir. Y si le mandan 3G, pues igual. O si le mandan las dos, el 3G y 2G por 850, igual las repite. A eso se refiere esta parte. Está el EP-micro 08. Ahora sí que es un hermanito del EP-MINI. Nada más que este EP-micro 08 puede cubrir áreas de hasta mil metros cuadrados. Ya tiene un poquito más de potencia este repetidor. Entonces, tenemos esta opción que igual es en 850 MHz. Y, como repito, nos puede servir para el 3G o 2G. Si hay un proveedor, un ejemplo que, un EFON, es un ejemplo que un EFON mandara el 4G en 850, pues obviamente esto lo repite, ¿verdad? Nada más que principalmente los carriers, el 3G y el 2G, lo mandan en 850 o 1900. El EP-micro 08, a comparación del EP-mini 08, este equipo viene solamente repetidor y fuente de alimentación. Hay que agregarle antena donadora, cable coaxial, obviamente para conectar la antena donadora al amplificador. Una antena interna que puede ser una tipo domo o una tipo panel, ya depende ahí de la área que quieran cubrir o de la, si la instalación permite poner una domo, ¿sí? En la tipo domo hay que tener en cuenta que de preferencia se tiene que poner en un falso plafón, ¿sí? Porque, este, trae una tuerca con la que se sujeta, se tiene que hacer una perforación con la que se va a atornillar la, la antena domo a lo que viene siendo el plafón. La panel, pues esta es un poquito más fácil de su instalación, esta se pone en la pared y te va a radiar de forma direccional hacia donde quedó dirigida. Continuando con lo que necesitamos, viene siendo la, el otro jumper, ¿verdad? Necesitamos un jumper, repito, para la antena donadora y otro para la antena de servicio, las cuales se van a conectar al, al repetidor. Esto es opcional, ¿verdad? Nada más que aquí lo pongo porque se me hace práctico. Este es un mástil que incluye unos, unos montajes o unos cerrajes para, para que ese mástil se pueda sujetar a la pared. Igual pueden utilizar el SLM3, ¿verdad? Que es un solo tubo de 3 metros. La mayoría de las veces, los repetidores o la antena donadora, la antena donadora del repetidor no requiere tanta altura. Muchas veces si ya te subes a la azotea del, de la casa o de la oficina y tienes señal, basta 2 o 3 metros nada más para colocar la antena de servicio. Bueno, aquí me hacen una pregunta, ¿cuál es el nivel de señal recomendado para la entrada del repetidor? La recomendada, la recomendada son alrededor de menos 80, menos 85 dBms, pero mínimo, mínimo que haya menos 100 dBms. Ojo, aquí estoy hablando principalmente de los que estamos viendo ahorita en pantalla, que son los de casa o oficina. Los de casa o oficina todavía pueden trabajar aceptable, teniendo una señal de menos 100 dBms. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo podemos ver la señal en dBms, eso lo vamos a ver con nuestro celular. Las rayitas o puntitos del celular, pues son meramente referencia, más no nos ayudan mucho ya como instalador. Lo que nos va a ayudar ya son medir la señal en dBms, pero repito, contestando la pregunta, la señal mínima para los de casa u oficina son menos 100 dBms. Los de exterior, los de exterior, ahí sí se recomienda que mínimo tengan menos 85, menos 80, de preferencia menos 70, menos 75 dBms. Entonces, recuerden que el amplificador es lineal, entre más señal le entre, mayor cobertura va a tener. ¿Sí? Ok. Lo de la distancia me hacen otra pregunta, ¿qué distancia nos dan? Aquí lo vamos a ir viendo en cada uno de los repetidores. Por decir, este LP-Micro08 nos puede manejar hasta 1000 m2. Aquí, pues les voy a decir un secreto o más que nada como un tipo de recomendación. Cuando ustedes ofrezcan un repetidor de cualquier marca, siempre manejen la palabra hasta. ¿Por qué? Porque recuerden que los equipos son lineales. Si el equipo no fuera lineal, si el equipo generara su propia señal, su propia potencia, pues sí puedes garantizar los 1000 m2. Pero como estamos, este, trabaja en función a la intensidad de señal que llega en el sitio, la señal que le entra, pues tenemos que protegernos con esta palabra de que puede cubrir hasta 1000 m2. Y que sí los cubre, ¿verdad? Pero los cubre en condiciones ideales, como luego se dice. Entonces, para que tengan mucho esa información al pendiente o a la mano cuando se lo van a ofrecer al usuario final. Entonces, vamos a ir viendo qué cobertura nos puede dar cada repetidor. Entonces, tenemos el EP-Micro19. La diferencia a la anterior es que este trabaja en la banda de 1900 MHz. También, igual, nos puede cubrir hasta 1000 m2. Y vemos aquí lo que podemos ofrecer en este equipo. Lo único que cambió a la anterior es la antena, la antena donadora, que cambió de 850, que cambió a la banda de 1900. Muy bien. Entonces, este sería el EP-Micro19. Vamos a, estos dos, la serie EP-Micro y tanto la EP-Mini, lo vamos a ofrecer a áreas pequeñas, ¿verdad? Áreas donde nada más se requiere cubrir ciertas áreas de, no sé, de 15 por 20, de 10 por 10. Son áreas pequeñas, ¿no? Este, que no requieren más que amplificar la voz, que principalmente la voz va en 3G o 2G. Ya le siguen los EPSIG08 y el EPSIG19, que son la serie que tienen una ganancia de 70 dBs y ya pueden cubrir áreas de hasta 2000 m2. Igual, siguen siendo de banda sencilla. Nada más la diferencia entre uno y otro es que uno amplifica 850 MHz y el otro amplifica o repite la banda de 1900. Igual, los dos sirven para repetir o amplificar la señal 3G o 2G. Repito, o sea, un ejemplo, he tenido comentarios que Movistar está mandando el 4G en 1900. Entonces, si alguien, un cliente tiene Movistar y quiere amplificar el 4G, este le puede servir. Nada más si hay que confirmar que el 4G les esté llegando en esa banda, ¿verdad? Aquí me hacen una pregunta, este, no se ha mencionado aquí mucho, pero hay otra banda que se llama la de 700 MHz. Esa banda actualmente no se está utilizando en México. Esa banda, la de 700 MHz, sí se está utilizando, pero en Estados Unidos. He tenido información de que esa banda de 700 MHz ya se está licitando y no, en un, ahora sí que en un periodo no muy largo, vamos a estar teniendo ocupada esa banda de 700 MHz por algunos de los carriers. Esa banda, para que se vayan dando una idea, esa banda de 700 MHz en Estados Unidos se utiliza para mandar el 4G. Quiero pensar o tengo la idea de que aquí en México igual se va a ocupar, ¿verdad? Esa banda de 700 MHz para el 4G, pero repito, actualmente no se está utilizando. Tenemos otro repetidor, aquí ya pasamos a un doble banda, que es el EPSIG0819. Este equipo ya amplifica dos bandas, que vienen siendo la de 850 y 1900. Son 70 dB de ganancia, puede cubrir igual 2000 m2, y en este sí se puede garantizar que te va a amplificar el 3G y el 2G. Y aquí volvemos, prácticamente continúa los mismos componentes adicionales, porque estos equipos que hemos estado viendo, pues nada más incluyen repetidor y fuente de alimentación. Aquí nada más lo único que cambia, repito, es la antena donadora, aquí ya cambió a una logarítmica, que puede abarcar la banda de 850 y la de 1900 MHz. Entonces, este equipo es el doble banda que tenemos, incluso trae DIP SWITCH ahí, que podemos utilizar para atenuar un poco la señal en caso de que se alarme. Este, trae dos bloques a comparación de los anteriores, que nada más traen un bloc, que es para ajustar la banda a la que están diseñados. Bueno, me hacen la pregunta de que qué bandas se utilizan para telefonía celular. Las que se están utilizando actualmente son las dos que vemos aquí en pantalla, la de 850 y 1900 MHz y la de 1700-2100 MHz. Esas son las que se están utilizando actualmente en México, porque hay más bandas de frecuencia para la telefonía celular, pero ahora sí que hay países que manejan otras bandas, hay otros que manejan 900, hay otros que manejan la de 700 MHz, diferentes tipos de banda. Entonces, las que se están usando actualmente en México son 850, 1900 y 2100. ¿Y quién utiliza esas bandas? Pues prácticamente todos los carriers. El principal, pues es Telcel. Telcel sí tiene frecuencias en cada una de las bandas, en 850, 1900 y 2100. También, un ejemplo, Movistar tiene nada más en 1900. AT&T sí tienen también en las tres bandas. Entonces, sí, la mayoría de los carriers sí tienen un segmento en cada una de las bandas. Ok, aquí voy a contestar una de las preguntas que me están haciendo. Sí tenemos un repetidor para 1700-2100, nada más que este es doble banda, que es el TX0818. Amplifica, pues repito, la banda de 850 MHz y la de 1700-2100 MHz. Este cuenta con 70 dB de ganancia, 2000 m2, que es la área que podemos cubrir, hasta 2000 m2. Y este nos puede servir para el 4G y 3G o 2G. Aquí se hace esta combinación, porque un ejemplo, Telcel te puede mandar el 4G en la banda de 1700-2100, pero a lo mejor te llega el 2G en 850, o puede ser que el 3G si te llega en 850, por eso se hace esta combinación, por las frecuencias que manejan. Recuerden que los equipos simplemente se enfocan en repetir lo diseñado, 850 o en este caso 1700-2100. Aquí también aprovecho y comento, los repetidores que son doble banda o triple banda, o incluso cuatribanda, amplifican y repiten las 3 bandas o 4 bandas a la vez. Este equipo, por decir, está repitiendo o va a repetir las 2 bandas a la vez, la de 850 y la de 1700-2100. O sea, no se hace una selección, repite ambas y al mismo tiempo. Entonces, igual, este viene con puro repetidor y fuente de alimentación. Hay que agregarle componentes adicionales, que son la antena donadora, cable coaxial, la antena de servicio, igual nuevamente cable coaxial y un mástil para colocar la antena donadora en el exterior. Tenemos, ahora sí ya empezamos con los repetidores que se utilizan normalmente para exterior. Tenemos el EPSIG08WV27. Este equipo ya cuenta con una ganancia de 75 dB y puede cubrir hasta 500 metros lineales. Repito, ha habido casos donde a clientes les ha dado más de 500 metros de cobertura. Nosotros ponemos esta longitud porque garantizamos que a esa distancia todavía va a penetrar bien la señal adentro de las casas. A lo mejor sí tienen coberturas más distantes, pero ya la señal no entra a las casas, que también eso es lo que buscan mucho los usuarios o los presidentes municipales que se acercan a los integradores para este tipo de solución. Aquí, igual, este repetidor incluye nada más el equipo y fuente de alimentación. Y estas son las antenas que se recomiendan. Aquí sí hay que agregar, en vez de un mástil, sí hay que agregar una torre, ya sea una torre de 30 metros de altura, porque necesitamos separar las antenas cerca de 25 metros. O pueden usar dos torres, nada más que sí las tienen que separar más y se deben de apoyar de preferencia con el mismo desnivel del cerro. Ahorita en las diapositivas anteriores donde explicaba el funcionamiento del repetidor del tipo exterior, veíamos que se colocan principalmente en un cerro o en una, pues sí, en un cerro, o en una parte alta ahí de la comunidad. Entonces, se pueden apoyar, repito, poniendo la antena donadora, es un ejemplo, de la antena donadora en la parte alta del cerro y, no sé, 40 metros más abajo, poner la antena de servicio dirigida hacia la comunidad. Entonces, tenemos esta opción de repetidor que nos puede dar hasta 500 metros lineales. Y es muy importante que para este sistema se requiere un estudio previo y más componentes, ¿verdad? O sea, más componentes pueden ser los protectores contra descargas, lo que vienen siendo tierras físicas, en caso de que no haya corriente eléctrica ahí en el sitio, pues manejar esta energía solar. Entonces, sí, sí hay que hacer un estudio previo. Voy a repetir el estudio previo así brevemente. Se requiere intensidad de señal en el sitio donde pretendas poner el amplificador. Se requiere la frecuencia muy importante porque si se fijan, este nada más amplifica 850 MHz y también muy importante saber la ubicación de la torre celular para ver o saber si las antenas nos van a quedar espalda con espalda. Vamos a unos equipos ya más grandes que es el CRSOG08W el cual ya amplifica o tiene una ganancia de 95 dB y puede cubrir hasta 5 kilómetros lineales. ha habido casos que este repetidor ha dado 10 o hasta 14 kilómetros de cobertura. Pero vuelvo a lo mismo que al anterior. Este garantizamos 5 kilómetros para que pueda penetrar bien la señal a las casas. Igual, este equipo es el repetidor e incluye su fuente de alimentación. Vamos a necesitar igual antenas grandes también de alta ganancia una tipo parabólica para que se den una idea es de un diámetro casi de un metro y medio un metro ochenta de diámetro. La antena sectorial pues ya mide cerca de dos metros y aquí ya utilizamos el cable que les mencionaba el Heliax de media. Igual vamos a perdón a requerir este de un estudio previo y de más componentes. Como repetía probablemente requerimos ya más accesorios para la torre como los los focos de obstrucción o los kits de aterrizaje el para rayos pues sí más componentes ¿verdad? Pero esto es de lo básico de lo que requerimos para para el repetidor. Entonces es este el repetidor trabajamos aquí esta serie que es la CRSOG manejamos tanto en 850 como en 1900 aquí sí tenemos las dos opciones. Ha habido casos donde la señal pues digamos un ejemplo que van y revisan y ven que el 3G llega en 1900 o que el 2G llega en 1900 es donde tienen que poner este tipo de o este modelo de repetidor y pues aquí pues ya nada más lo que cambia también son sus antenas la antena donadora y la antena de servicio de acuerdo a la banda de frecuencia. Próximamente pues vamos a tener unos nuevos repetidores ya en kit este pequeño que es de banda sencilla en 850 MHz y va a tener una ganancia de 65 dB ya trae un display que nos va a indicar ahí la señal de entrada la señal de salida o si tenemos algún problema de de oscilación o de o de exceso de de frecuencia perdón de señal de entrada igual este el repetidor doble banda en el repetidor doble banda es perdón este es un repetidor doble banda también va a ser algo pequeño y compacto y va a tener una ganancia de 70 dB igual cuenta con un un display para indicarnos intensidad de señal intensidad de señal de salida y si tiene algún problema de oscilación o de o de exceso de señal de entrada voy a hacer aquí una pequeña pausa nada más déjeme dar una leída aquí a las preguntas permítame tantito bueno aquí me hacen una pregunta con el tema anterior este de los amplificadores grandes que mencionaba ahorita que pueden poner dos torres o sea hay muchos casos donde no pueden poner una torre de 45 metros de altura entonces ponen dos de 15 o 20 metros de altura en este en diferentes puntos ahí si se tiene que usar cable coaxial no hay otra manera de comunicar la antena hacia hacia el repetidor tiene que ser de manera de cable coaxial el cable coaxial tenemos que usar el LDF 450A como mínimo y las longitudes de ese cable nos permiten unos 40 a 45 metros de largo entonces un ejemplo si usáramos 30 y 30 ya podíamos separar las antenas cerca de 60 metros si entonces esa es la idea verdad se tendría que usar cable coaxial me preguntan que si los repetidores pueden repetir dos o tres carrier a la vez si claro si los pueden repetir repito o sea por decir en este caso que tenemos en pantalla si ahí en el sitio donde estás poniendo el repetidor llega la señal de Telcel en 1900 y la de Movistar también en 1900 a los dos los amplifica o sea el equipo ahora sí que repite lo que llegue en esa banda seleccionada bueno entonces si esas son de las preguntas que nos están haciendo me preguntan que tal en su funcionalidad en internet no sé si se refieran a la parte del internet que se maneja en el celular el celular pues sí obviamente maneja lo que vienen siendo datos los datos se manejan principalmente en el 4G y en el 3G el 4G maneja datos de alta velocidad es principalmente lo que hace el 4G datos de alta velocidad y el 3G maneja voz y maneja datos pero ya datos de menor intensidad pero aceptables un promedio de 2 a 3 megabits por segundo ok aquí voy a contestar una de las preguntas que me hacen dice ¿cómo saber la frecuencia que hay en la zona? bueno la mayoría de los repetidores que vimos de la marca Epcom la mayoría son de banda sencilla entonces eso implica los repetidores de banda sencilla implica conocer la banda de frecuencia en el sitio porque un ejemplo sobre todo en áreas rurales que tú llegas y ves que hay señal ¿verdad? pero no sabes si la señal te está llegando en 850 o en 1900 tú llegas instalas un repetidor de 850 y lo instalas como se te indica todo correctamente pero no funciona a lo mejor no funciona porque tú pusiste un sistema en 850 megahed y resulta que la señal llega en 1900 entonces para saber qué frecuencia nos llega ahí en el sitio podemos apoyarnos con esta información que tenemos aquí enfrente nos vamos a poder apoyar con un iPhone o con un Samsung Galaxy este como se menciona ahí debe tener apagado el Wi-Fi y encendido los datos para ver si nos llega 3G o 2G o incluso pues 4G ¿verdad? entonces se requiere ingresar un código como si fueras hacer una llamada el código que ingresas para el iPhone es este que está aquí el asterisco 3001 gato aquí se me fue un gato de masa ahí para que lo tengan en cuenta es asterisco 3001 gato 1, 2, 3, 4, 5 gato asterisco y para Samsung Galaxy este si está bien es el asterisco gato 0011 gato en ambos ingresas a un modo de servicio donde nos va a arrojar por decir en estas dos primeras pantallas que nos da el iPhone nos basamos buscamos ya sea una opción que diga Dowling Dowling Frequency o que nos diga ARFSN o UARFSN vamos a tomar como referencia esos números que están ahí que son números de canal en el caso del Samsung Galaxy podemos apoyarnos muchas veces ya nos arroja banda 5 aquí aprovecho apúntenle ahí por favor la banda 5 se refiere a 850 MHz la banda 4 se refiere a la banda de 1700 2100 MHz y la banda 2 se refiere a la banda de 1900 MHz ok esto es en relación a las bandas para ver exactamente la frecuencia vamos a utilizar este número de canal aquí como se menciona RX 1087 o a veces nos puede aparecer como ya nos lo menciona acá de este lado 1900 banda 2 como ya les mencionaba ahorita o se pueden apoyar también con esta información de Channel Dowling que es el 9715 ok ya tenemos el número de canal y que hacemos ahora con ese número de canal pues lo vamos a ingresar en esta página que se llama nivyuk.free.fr vamos a ingresar la frecuencia aquí vean el panel que nos arroja esa página si es 2G lo que estamos recibiendo ahí en el sitio este vamos a utilizar a GSM si vamos a es 3G lo que nos está arrojando el teléfono vamos a entrar a UMTS y en el caso de 4G entramos a LTE si me hacen una pregunta que si solamente se puede saber con el iPhone y el Galaxy pues si ahorita actualmente son los únicos códigos con los que cuento o con los que contamos para 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 saber la banda banda de frecuencia he estado revisando ahí algunos teléfonos de otras marcas de otros modelos pero si son muchos códigos y son códigos que te 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 ingresan pero a otras funciones del del teléfono no tanto para ver el número de canal entonces actualmente tenemos solo para iPhone y para Samsung Galaxy ok el número de canal ya lo ingresamos en esta página por decir ahorita entré a UMTS que es el 3G ingreso el número de canal que me arrojó el teléfono 1062 presiono Frequency y ya me arroja esta información esta la descarto porque ahorita mencioné que las bandas que se manejan en México son la banda 4 la banda 5 y la banda 2 entonces por eso descarto esta igual también voy a descartar la banda 6 entonces me quedo con la banda 5 entonces quiere decir que ahí en el sitio estoy recibiendo la frecuencia 882.5MHz entonces ahí debo de instalar un repetidor en 850MHz en el caso en el caso de que fuera 2G pues voy a entrar a GCM igual en el ARFCN arrojo el número de canal que me mostró el teléfono presiono Frequency y aquí pues esta banda no se utiliza la de 1800 la descarto voy a utilizar la de 1900 entonces quiere decir que ahí en el sitio estoy recibiendo la frecuencia 1948.6MHz ahí debo de instalar un repetidor en 1900MHz bueno esos fueron ejemplos para o procedimientos para ver la frecuencia que nos llega ahí en el sitio ya sea para poner un repetidor este en una montaña para cubrir una comunidad alejada o para darle señal a una a una casita en un rancho donde solamente necesitan o quieren un repetidor de banda sencilla pues también ahí aplica conocer la banda de frecuencia recuerden que los de banda sencilla eso es lo que implican conocer la banda de frecuencia para asegurarnos de que nos va a trabajar bueno otra cosa que es importante saber es conocer donde está la torre celular ya sea para un amplificador de los de tipo exterior o para los de casa es importante saber donde está la torre celular a la que nos conectamos para apuntar exactamente la antena donadora hacia esa antena este porque el hecho de que haya señal arriba en la azotea pues si nos ayuda verdad pero nos va a ayudar más si la antena donadora algo así como esta antena que está aquí como una antena direccional la dirigimos hacia el lado de donde proviene la señal va a captar más señal y que dijimos ahorita que si capta más señal la antena le hace llegar o va a tener mejor señal de entrada el amplificador y por consiguiente vamos a tener mayor cobertura entonces con este medidor el modelo 460 118 de Wilson más estos accesorios que tenemos aquí un jumper un adaptador y la antena direccional podemos saber de donde proviene la señal que requerimos recuerden ya tengo la frecuencia un ejemplo 1948.6 MHz la ingreso aquí al medidor y me voy a basar esa frecuencia de donde proviene donde me da un nivel más fuerte de señal si ok otra manera de saber donde está la torre de celular o de donde proviene la señal a la que queremos amplificar pues es aplicándonos o apoyándonos con esta aplicación que se llama Network Cell InfoLight con esta aplicación la pueden descargar en su teléfono le activan el GPS a su teléfono y llegan a una opción que se llama mapa y el teléfono empieza a buscar donde está la torre celular a la que te estás conectando si si la señal es débil o los datos están un poco lentos se batalla para que para que detecte esta información pero tenemos otra otra opción que se llama Cell ID Finder esta es una página de internet que nos puede ayudar a buscar la torre celular a la que nos estamos conectando nada más el Cell ID Finder esta página te pide esta información el MCC MNC LAC y el CID que el mismo aplicación que les mencioné ahorita la de Network Cell InfoLight se las muestra aquí abajo tenemos el MCC el MNC el LAC y en este caso se utiliza este que dice UCID entonces estos dos parámetros aquí los tengo el 334 y el 20 el 31037 y el 264601 148 los tengo aquí en esta parte si son estos dos más estos que están aquí le doy presionar aquí al buscador y me va a arrojar donde está la torre celular por decir aquí en este ejemplo incluso fui a hacer una prueba ahí con un repetidor la casa estaba ubicada aquí entonces obviamente la antena quedó dirigida la donadora quedó dirigida hacia este lado que era donde me captaba mayor señal si entonces tenemos estas herramientas para saber donde proviene la señal celular o para donde está ubicada la torre celular que nos interesa sobre las consideraciones de instalación sobre las consideraciones de instalación uno de los amplificadores este de los más económicos el EP Mini 08 que ya cuenta y que viene en kit que cuenta con la antena donadora cable coaxial y conector es así de fácil y de sencillo la instalación la antena la vas a ubicar en la casa para el lado donde está la torre recuerden que entre más repito es algo que voy a estar repitiendo bueno que he estado repitiendo entre más capte señal de la radio base mejor cobertura vas a tener o sea vas a sacar el máximo provecho de cobertura del equipo entonces en este esquema podemos ver fácilmente la instalación se debe mantener una cierta separación entre la antena donadora y la antena de servicio para que la señal no se te cicle entonces este equipo muy práctico lo puedes aparte está muy pequeño lo puedes poner tanto en la pared como en alguna mesa o escritorio entonces en el cuestión del EP Mini 08 es muy básico y trae un cable muy delgadito trae 15 metros de cable hay mucha gente que lo que quiere o busca es un repetidor que traiga cable delgado para no tener problemas ahí con la instalación de que se vea mucho el cable en los casos de los amplificadores ya un poco más grandes a partir del EP Micro 08 hasta el TX 0818 que son para los de casa oficina pues esto sería un esquema ¿verdad? muy importante repito este dirigir la la antena hacia la torre de señal celular que quieres amplificar muy importante también mantener una separación entre la antena donadora y la antena de servicio recuerden que si está muy cerca la señal se te cicla ¿sí? entonces necesitamos siempre cable coaxial siempre vamos a necesitar cable coaxial el repetidor que es el equipo activo y este un divisor de potencia en caso de que queramos poner más de una antena si fuera solamente una antena pues es un solo cable hacia la antena que quieres instalar ¿sí? pero así es esta parte aquí en esta parte que he mencionado mucho de que se debe dirigir hacia la torre de celular este si digamos esta torre de celular es de Movistar pues lo más seguro es que la señal aquí adentro de Movistar sea buena ¿verdad? o sea que no se requiera amplificar pero a lo mejor la señal de Telcel esa es la débil un ejemplo no es que le dé promoción a Telcel ¿verdad? pero es uno de los donde se mencionan más casos de este tipo aquí adentro no llega bien la señal de Telcel entonces la antena no la tienes que dirigir a la primera torre que ves sino buscar como ya vimos ahorita la torre de Telcel y hacia allá la vas a dirigir ¿sí? entonces para que tengan esa parte también en cuenta me hacen una pregunta ahí ¿dónde se pone esta antena? la modelo TX 918 1290 esa antena la pueden ocupar con el EPSI-G0819 que es un repetidor doble banda esa se puede aplicar cuando digamos hay veces que lo quieren para una bodega grande o una nave industrial y ahí esa mide como un metro y medio de largo ahí la pueden aplicar afuera pones una logarítmica pones tu amplificador y para no poner una antena de panel que tiene una antena de panel pequeña como la CRDPA que tiene menos ganancia puedes aplicar esa antena la TX 918 1290 para mandar la señal a no sé 100 150 metros también también se pudiera aplicar en el caso del tipo exterior digamos que hay clientes que no quieren que se ponga nada en la casa o sea tienen una casita allá en el rancho una humilde casita allá en el rancho pero no quieren que se ponga nada de antenas cables en la casa entonces tú tienes que ubicar el repetidor a una de las orillas del terreno donde ya el cliente no la vea porque a veces tampoco no quieren ni verla entonces ahí ya puedes poner un doble banda incluso en el doble banda puedes usar este esquema que vemos aquí de dos antenas Yagi para que captes mejor señal le llega al repetidor al EPSI G0819 y ya pones una antena que estoy mencionando ahorita la TX 918 1290 por la ganancia que tiene puedes tener más cobertura entonces eso es donde aplicarías ese tipo de antena en consideraciones en el repetidor del tipo exterior pues como he mencionado saber este la intensidad de señal la frecuencia y la ubicación de la radio base entonces también otras consideraciones que deben de tener ahí es de que pues de preferencia que haya corriente eléctrica ya sea instalar una torre eso sí forzamente se requiere torre o dos torres depende de cómo se vaya a instalar ahí en el sitio se deben de repetir la señal en el mismo sentido que va o sea al quedar las antenas en sentidos opuestos eso nos indica que van a quedar que se está repitiendo la señal en el mismo sentido que va la separación de la antena donadora deben de ser mayores a 30 metros entre la donadora y la de servicio para que no haya oscilación o se levante o suba el VSWR en el tipo exterior sobre todo ya en los grandes en los de 95 dB pues sí se recomienda que le avisen al carrier porque como manejan más potencia pueden levantar el nivel de ruido a la radio base o generarle un mal funcionamiento y este el avisarle al carrier pues ayuda para que ellos mismos les digan sabes que mira tu equipo me está presentando alguna interferencia para que hagas los respectivos ajustes entonces estas son de las principales consideraciones que deben de tener en el tipo exterior y pues de momento sería todo pues muchas muchas gracias por su tiempo por su asistencia la verdad pues muy agradecido verdad aquí pues hay varias preguntas todavía dice hay cuatro torres de señal de las cuales llega poca señal sería pues si sería dirigirla a la de mayor potencia esa sería la 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 respuesta verdad ahora de esas cuatro torres les repito pues una a la mejor es de movistar otra de telcel una de at&t entonces como puse ahorita uno de los ejemplos si las torres que están cercas de la casa a la mejor son de un ejemplo movistar o at&t como están tan cerca si van a entrar es lo más seguro que entren bien a la casa y la que está más retirada pues no entre entonces esa la mejor es la que necesitas amplificar y hacia allá es donde se tiene que dirigir me preguntan sobre la presentación las presentaciones que damos en webinar siempre están disponibles ahí en nuestra página de syscom entran a la sección de webinar entran a la sección de webinar anteriores y ahí al lado derecho les da descargas o recursos y ahí lo pueden descargar pueden descargar tanto el webinar como la presentación entonces si se les comparte se les comparte de esa manera mi nombre Alberto Márquez y mi correo es amárquez arroba syscom punto mx si les aparece ahí en la presentación el correo de angel es porque a ese nombre está la cuenta del webinar pero si tienen alguna duda comentario respecto a la presentación o al tema lo pueden enviar al correo que está en sus pantallas amárquez arroba syscom punto mx muchas gracias y muy buenos días hasta luego chau